La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a tres personas e imputado a otra más como presuntas autoras de 16 robos en viviendas en construcción, casas de campo e interior de vehículos en Torralba y Carrión de Calatrava. El modus operandi que tenían de realizar estos robos era desplazarse a estas localidades en horarios nocturnos con un vehículo, dejaban a uno de los integrantes del grupo vigilando por si aparecía algún servicio de vigilancia policial, mientras los otros integrantes del grupo robaban tanto en casas de campo como en interior de vehículos o en viviendas de la localidad. Las detenciones se han producido después de que los agentes tuvieran conocimiento, mediante las denuncias presentadas por los afectados. Una vez obtenidas pruebas incriminatorias suficientes, se realizó un registro domiciliario donde se intervinieron distintos enseres procedentes de robos, algunos de los cuales ya han sido reconocidos por sus propietarios. Los efectos eran cualquier cosa que encontraban de valor dentro de las viviendas y de los vehículos, podemos destacar TDTs, televisiones, cualquier tipo de herramienta agrícola que encontraban dentro. Los detenidos y las diligencias instruidas ya están a disposición del Juzgado de Instrucción de Ciudad Real.